Soñaba todas las noches. Algunos sueños eran lindos, otros eran pesadillas. Entonces por la mañana él tomaba baños de inmersión y allí él pensaba si esos sueños iban a servir o no iban a servir. Y después, si servían, tenía que pensar si ese sueño servía para un poema o para un cuento. Y cuando tenía ya eso resuelto, entonces comenzaba la tarea de primero pensarlo bien y luego comenzar a dictarlo. Y por ejemplo, ese poema, perdón, Ein Traum, es un poema que me lo dictó en Nueva York cuando se despertó. Y quedó tal cual estaba porque él dijo que ese poema, primero quería cambiar una palabra y después dijo no, no la cambiamos, en realidad no tengo derecho porque es Kafka el que me la dictó en sueños. Así que es el único poema que no corrigió nunca. Pero eso llegó a la consagración de María, ¿no, Ramón? ¿Lo quieres leer tú, María? Sí, vale la pena. Ahí está. A mí me parece un contrapunto a la intrusa. Ein Traum. No está mal visto. Porque hay tres y uno. Sí, sí, sí. No está mal visto. Ein Traum. Lo sabían los tres. Ella era la compañera de Kafka. Kafka la había soñado. Lo sabían los tres. Él era el amigo de Kafka. Kafka lo había soñado. Lo sabían los tres. La mujer le dijo al amigo, quiero que esta noche me quieras. Lo sabían los tres. El hombre le contestó, si pecamos, Kafka dejará de soñarnos. Uno lo supo. No había nadie más en la tierra. Kafka se dijo, ahora que se fueron los dos, he quedado solo. Dejaré de soñarme. Dejaré de soñarme.